Diandres. Me he equivocado. Es extremadamente desagradable. Un momento antes de darme cuenta de mi error, me sentía exactamente como uno se siente cuando tiene razón. Solo que no. He tenido que darme cuenta de que estaba equivocado para sentir el efecto. Es humano. Rara vez apreciamos nuestros errores. Los compartimos menos que nuestros éxitos. El error es un signo de debilidad que preferimos ocultar. Nos avergonzamos de nuestras faltas de ortografía. Nos avergüenza que nos corrijan por información incorrecta. Tener un juicio precipitado sobre una persona o un evento. Seguro que esto te ha pasado porque nadie es infalible. Pero si nadie es infalible, entonces todos los humanos cometemos errores. Es curioso avergonzarse de algo que todo el mundo hace, ¿no? ¿Tenemos un juicio erróneo sobre el error? Muchos grandes pensadores han escrito sobre el error. Se sentían muy... implicados. Después de todo, Descartes dijo algunas tonterías. Sobre los animales máquina. Se equivocó. Aristóteles nos legó formas de ver la naturaleza que tuvieron que esperar a que Darwin las pusiera en tela de juicio. Sobre la jerarquía de los seres vivos. Según una escala de los seres, Aristóteles soltó una buena cagada. Y sin embargo estos hombres eran terriblemente inteligentes. Cuanto más piensas, cuanto más escribes, cuanto más trabajas para describir el mundo, más tonterías dices. Porque solo aquel que no hace nada nunca está libre de cometer faltas. Pero precisamente el error no es la falta. Cometí un error. Suelen decir quién es culpable de una falta. La culpa es decir una palabra o cometer un acto injusto, malo, inmoral, ilegal a sabiendas. Ahí es donde el error es inocente. Si confundimos la culpa y el error, ya no podemos perdonar el error. No podemos hacer nada nuevo, nada grande en la vida. Si no aceptamos equivocarnos muchas veces y corregirnos siempre. Para no equivocarnos sin saberlo, inventamos la ciencia. La ciencia se trata menos de tener razón que de saber cuándo nos equivocamos. La ciencia se trata de cometer errores en público, dijo Daniel Bennett. Además en este sentido, inventamos el margen de error, que tiene un nombre poco acertado ya que en realidad es un margen de incertidumbre. Cuando los cálculos son correctos y por lo tanto libres de errores, entonces sabemos que el resultado está contenido dentro de ese margen de incertidumbre. La cantidad de incertidumbre que un hombre es capaz de soportar, decía Kant, es la definición de inteligencia. Es, en todo caso, la buena manera de domar el error y de reconocer el mérito de abrir la puerta a descubrimientos insospechados. Cometed errores, amigos míos, cometed errores. Siempre sacaremos algo bueno. Astroflicky. 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 Astroflicky.